Se pudiera alcanzar Tuve que serás lo mismo Porque de que hay años atrás Con que viste salir a vos Un amor que se desvanece Es un pedazo de gallina Que se arranca sin piedad Es un pedazo de gallina Que se arranca sin piedad Es un pedazo de gallina Que se arranca sin piedad